Gobernador, cuando estaba la cresta de contagios fue el veintiuno de enero y alcanzábamos, gobernador, los ochocientos sesenta diarios. Ahorita estamos ya en seiscientos cinco. Eso fue la cresta del veintisiete de enero de este año, pero la cresta del veinte de julio del año inmediato anterior, gobernador, estábamos en seiscientos cincuenta, el pico máximo de contagios. ¿Y en qué tiempo llegamos a esta cresta nosotros en esta tercera ola? ¿Qué es lo gravísimo? ¿El tiempo, veinte días? Son, lo que pasa, gobernador, es que de once días a la fecha se ha incrementado casi en un doscientos sesenta por ciento los contagios. De once días a la fecha, gobernador, del primero de agosto. Es lo que estamos haciendo. No hemos sido un gobierno omiso. Hemos sido un gobierno de medidas muy claras, muy firmas. Y queremos una sociedad que responda más. Todos a contribuir, por favor. Gracias por ver el video.